Hola, bueno, una vez más acá en una charla motivadora con Ale y Lau. Este ciclo que arrancamos ya hace un año con Ale y toda la semana. Todas las semanas nos venimos acá con alguna temática que nos moviliza a nosotras y que queremos compartir y un mensaje que queremos expandir. Así que ahí estoy esperando a quienes se van sumando a esta charla, a escucharnos. Ojalá les guste esta temática que traemos. Hola, Ale. Hola, Lau. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Muy bien. Acá todavía ni siquiera presenté la temática de hoy. Pero bueno, lo vamos a continuar. La temática de hoy es amar la vida. Hermoso. Hermoso y así nos levantamos y nos vinimos con todo esto de vibrar alto con Ale y poder expandir este mensaje y esas energías que nos movilizan y que queremos acá compartirlas con todos ustedes. Que nos van a ver, nos estarán viendo ahora o nos verán después. Entonces, ahí se va sumando la gente. Así que bueno. Bueno, si querés empezar, Ale. Dale. Veníamos con estas ganas de compartir esto, este concepto de amar la vida, de estar en esa sintonía, en esa frecuencia. Porque la vida, si nos ponemos a pensar, comienza con un gran orgasmo, con una situación muy placentera. Y por qué no puede continuar de esa manera, ¿no? Viviendo la vida desde el placer y desde el gozo. Y reconociendo que estamos vivos, ¿no? Que la vida aquí nos quiere, aquí nos puso, aquí nos quiere, nos ama. Y que nosotros también podemos tener una vida plena y gozosa. Porque lo merecemos por el simple hecho de estar vivos, ¿no? Sí, quería decir algo. Y desde ya sentirnos unos campeones de la vida y exitosos. Porque, digamos, después de ese orgasmo, se tuvieron que unir ese espermatozoide y ese óvulo para poder darnos vida. Y nacimos cada uno de nosotros, ¿no? Nació otro, fuimos nosotros quienes salimos a la vida y batallamos, digamos, cuántos años y todavía estamos con vida. Por lo tanto, seguimos siendo exitosos, seguimos siendo unos campeones, sentirnos merecedores de haber recibido esta vida y hacer de nuestra vida lo mejor, la mejor versión que podemos, digamos, ser en este aquí y en este ahora, ¿no? Tal cual, tal cual. Esto de que no tenemos que rendirle cuentas a nadie ni rendir ningún examen que nos habilite a tener una vida plena, ¿no? Como si estuviéramos todo el tiempo esforzándonos porque tenemos que trabajar. Porque hay una creencia muy fuerte, también muy arraigada, de que viene de muchas generaciones atrás, donde para merecer la vida, o para merecer el gozo, el placer, el bienestar, el estar en plenitud, tenemos que hacer un trabajo, tenemos que hacer un esfuerzo. Como que si la vida nos pidiera algo a cambio de darnos bienestar, y no es así. La vida por algo nos puso acá, por algo nos quiere acá y nos mantiene acá, y en realidad la vida está abierta y nos entrega todo lo mejor que tiene, todo lo más bueno, lo más abundante, lo más amoroso, lo más generoso. Y nosotros no podemos menos que devolverle a la vida nuestra actitud de merecimiento, de gratitud, y como decías vos, hacer de nuestra vida lo mejor para demostrar que realmente, bueno, eso, merecemos esta vida, ¿no? Así que bueno, esa era la propuesta de hoy, ¿no? Sintonizar con esta frecuencia de, bueno, sí, merezco estar bien, merezco mi bienestar, mi plenitud, mi gozo, y cómo puedo yo enriquecer eso, esto que quiero, ¿no? Sí, se me ocurría esto, amar mi vida, amar la vida en sí, y lo que decimos, poder sentirnos merecedores de ser nuestras mejores versiones, y a la vez, esto que decimos siempre, si yo me doy esto, también, digamos, se lo estoy dando al otro, porque esta posibilidad que puedo vivir yo, también, le entiendo de que el otro es merecedor también, de ser pleno, de vivir en el disfrute, en el goce, y bueno, y una de las, no sé si querés decir, la frase esta, que nosotros la citamos muchas veces, muchas veces, a Cristina Romero, a la Cris Romero, y cómo dice ella, Ale, esto que decía, ella dice, la vida aquí te puso, aquí te quiere, y aquí te, y aquí te tiene, y la vida te ama, digamos, y aquí te tiene, aquí te puso, porque te ama, entonces, no es que necesitas devolverle algo, ni hacer un esfuerzo, porque lo que siento es que la mayoría de la gente tenemos, me incluyo, la creencia de que hay que hacer un esfuerzo para merecer, hay que dar algo a cambio, ¿no? Hay que entregar para poder recibir, hay que dar para recibir, ¿no? Y en realidad la vida está dispuesta a dártelo todo, no te está pidiendo nada a cambio, te está pidiendo que a cambio vos recibas con alegría y seas feliz, y eso es lo que nosotros mismos, nos enroscamos, ¿no? Y nos ponemos como obstáculos para llegar ahí, siempre, o lo que llamamos el autoboycott, que tanto estuvimos estudiando con nuestra amada psicóloga María Carla Nicolás, ¿no? Nos autoboycoteamos esta posibilidad de ser felices, de estar abiertos a la plenitud, al gozo, todo el tiempo, y como decimos siempre, ¿cómo es que todo el tiempo puedo estar en plenitud, en gozo? Bueno, esto no quiere decir que uno no viva la emoción, la tristeza, la angustia, vivirlo a pleno, digamos, permitir que eso suceda, porque estamos todo el tiempo impidiendo que nos atraviesen las emociones, o pretendiendo que no existan, y son parte de nuestra vida, y amar la vida también tiene que ver con esto, permitir que esto suceda, y tomarlo con alegría, si se quiere, en el trasfondo, saber que estoy viva, que hoy estoy angustiada, y que tengo esta angustia, que estoy llorando, con la conciencia de que estoy viva, ¿no? Sí, sí, sí. Es una alegría. Y el regalo que le queremos hacer acá con esta charla es que amar la vida, tenés esta actitud de amar la vida, ya nos pone en sintonía de ganadores, ya estamos en ganancia, porque el que ama la vida conecta más con la alegría, se puede expandir más, se vuelve menos egoísta, más generoso, más empático, esto de más justo, más pleno, entonces, bueno, ahí, más libre, cuando sintonizamos ahí con este amor hacia mi vida y hacia la vida, yo creo que, y lo venimos diciendo y lo vamos a regalar acá esto, estamos en ganancia, y si nosotros ganamos, obvio que gana el planeta completo, digamos, porque todos los que entren en contacto con nosotros van a poder sentir esa vibración o se pueden contagiar un poco de esa actitud, y entonces ahí, granito a granito, vamos haciendo una expansión de amor, de alegría, de felicidad, y de alguna manera estamos colaborando un montón con la vibración del planeta, con el entorno, así que, ese es uno de los grandes regalos que queremos hacer, y esto de que lo venimos repitiendo como en varios vivos, tener esta conciencia de sintonizar con esa frecuencia, como si fuéramos radio, bueno, me levanto y cuando me levanto, ahí, sintonizo, en esa frecuencia del amor, de la alegría, de sentirnos bien, porque realmente es una elección, cuando estamos, ya tenemos determinadas cosas resueltas, y podemos levantarnos porque tenemos un techo, digamos, levantamos todo, pero hay un techo, tengo resuelto lo del alimento diario y demás, y me puedo pensar y me puedo cuestionar un montón de cosas, ahí, poder decir, bueno, no, yo cada día que me levanto voy a sintonizar con esta frecuencia, voy a amar la vida que tengo, voy a honrar la vida que tengo, y voy a hacer de mi día lo mejor, ya, digamos, estamos levantándonos desde otro lugar, desde otra manera, tal cual, honrar la vida es justamente esto, ¿no? Ser feliz es honrar la vida, y como vos decías, con esta actitud, con esta sintonía, y con esta vibración, yo enriquezco la vida de todos los demás también, imagínate, yo voy a lo más cotidiano y a lo más simple, no voy a comprar algo, un negocio, lo que hacemos todos los días, porque vas a la verdulería, vas al supermercado, vas feliz y pleno, y radias alegría, te comunicas con el cajero amablemente, ¿no? La persona que recibe eso se siente feliz, también, contagia, esto contagia, como lo mismo también la tristeza y el malestar y el enojo también se contagia, entonces, yo prefiero, ¿no? Lo que pulsamos aquí es contagiar la alegría, ¿no? Contagiar el bienestar, y que el bienestar se expanda cada vez más, entonces, bueno, hoy hablamos de conectar con el amor hacia la vida, conectar con honrar la vida desde nuestra propia plenitud, desde nuestro propio bienestar, y para lo cual, como decía Lau, sintonizar, tomar una elección, decidir cada mañana cómo quiero que sea mi día y sintonizar con esa frecuencia, tomar una actitud positiva, que también es una elección, y vivir más en el presente, eso es lo que nos conecta mucho con el placer y el gozo, porque si te sitúas en el momento presente y simplemente reconoces que estás vivo, te vas a lo básico, 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 que es, aquí estoy, estoy viva, por eso la mayoría de las teorías, no sé si se dice teoría, de la espiritualidad, digamos, te dicen conectá con la respiración, porque es lo más básico que tenemos como pulso de vida, ¿no? Si no respiramos, nos morimos, así que conectás con tu respiración y te das cuenta y reconoces que estás vivo, que estás viva, y ya, este momento presente es un, es una maravilla, sea lo que sea que esté pasando alrededor, ¿no? A veces están pasando cosas muy terribles, muy fuertes, muy tremendas, esto no quiere decir tampoco negar lo que está sucediendo, pero uno puede elegir de qué manera afrontar y enfrentar lo que está sucediendo, ¿no? Puedo sumirme en el malestar pleno o puedo elegir, bueno, enfrentarlo con mi mejor cara y con mi mejor predisposición y contagiar esa predisposición para seguir caminando más allá de lo que pase, ¿no? Sí, quería decirte, sumando a esto que decías antes, la otra vez me subí a un taxi y el taxista muy de buen humor, pudimos tener una buena conversación, de hecho, cuando me bajo que tengas un gran día y realmente, digamos, la diferencia de subir a este taxi, cuando me bajo, guau, qué buena onda, y digamos, más que uno también le pone onda también a la conversación que tiene con el taxista, bueno, salía ahí renovada, ¿cuántas veces nos pasa de que hemos ingresado a un taxi y nos hemos encontrado a lo mejor con otra energía? No sé, uuuh, menos mal que ya me bajé de este taxi porque guau, cómo echaba la cosa. Entonces, esto, de poder darnos cuenta de lo importante que es la actitud que vamos llevando por la vida y a los lugares donde ingresamos, así como vos decís, voy con mi mejor predisposición a la verdulería, y capaz que la verdulera o el verdulero está en otra, pero uno puede ahí hacer como un chistecito o simplemente con esto de poder estar de otra manera, es posible contagiar al otro, sí, 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 de estar ahí mejor y así sea un segundito, digamos, que uno pueda regalarle al otro poder estar en esta vibración maravilloso porque, bueno, esto que decimos, seamos más los que hablamos de amor, que nos conectamos con una energía de estar generosos, de estar buena onda y así, y así, digamos, vamos ahí, tiqui, 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 tocando distintas vidas y nosotros también nos vamos llenando y vamos de alguna manera, ¿cómo sería? reforzando esto, de que si yo puedo estar bien y esta actitud de sentirme bien, también, digamos, podemos ir ahí contagiando y haciendo un mundo un poco mejor, y entonces esto que decía, Ale, conecto con este aquí ahora, que si me pongo a pensar, tengo una vida, tengo un cuerpo, tengo, puedo respirar, soy merecedora de estar acá vibrando y simplemente, y puede que nos lleguen pensamientos que quizás no sean los mejores o los más positivos, ¿no? Pero, saber que llegan y que los puedo dejar pasar, digamos, que es simplemente un resultado de mi mente que está, es lo que tiene que hacer todo el tiempo estar ahí hablando, pero yo, sentirme en esa paz, en esa presencia, estoy acá y si puedo elegir pensamientos, elijo esos pensamientos que me hagan crecer, esos pensamientos que sean expansivos, que me lleven a lugares mejores, y bueno, y también en este aquí ahora puedo tomar la decisión de empezar a tener un lenguaje que genere una realidad también mejor, una otra realidad que difiere un poquito en lo mejor del lenguaje que habitualmente estamos escuchando, que usamos o que usan en general lo que nos rodea, y entonces, bueno, ahí, sintonizo con este aquí, esta ahora, sintonizo con pensamientos que me eleven, sintonizo con este lenguaje que me puede llevar a un puerto mejor, y también ponerle ahí mucha actitud y también mucha emoción de que realmente vivir mejor es posible, vivir en el disfrute es posible, en el placer, y como decíamos al inicio, sentirnos campeones de la vida, sentirnos merecedores, vivamos en este orgasmo que fue el que nos creó, y hagamos de nuestra vida una vida orgánica, que valga la alegría vivirla, bravo, vamos a por eso, vamos a por eso, bueno, este es el regalo de hoy para todos los que nos escuchen, para todos los que nos escucharon y los escucharán, sintonizar con este amor hacia la vida, saber que la vida nos ama y que lo mejor que le podemos devolver a la vida no es esfuerzo y tirar del carro y ponernos palos en la rueda, sino todo lo contrario, lo mejor que le podemos devolver a la vida es nuestra felicidad, nuestra gratitud, nuestra alegría, eso es lo que la vida espera de nosotros, así que vamos a sintonizar con la... Con una vida orgánica. Eso, eso, a la mañana vos te pegás un cartel que lo primero que veas cuando te levantás es que diga que mi vida hoy sea orgásmica. Madre. Bueno, me encantó, gracias a todos los que se sumaron y nos vemos la próxima. Síganos, vemos la próxima. Comentennos, búsquennos en YouTube también, que ahí tienen todas nuestras charlas para ver y bueno, adiós. Adiós, que tengan un buen pinge. Igualmente, chau chau. 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 Chau.